Lo sé, lo llevo muy adentro, mi fe camina por tu fuego Sé bien que si de ti me alejo, el mundo torna al revés Eres todo lo que yo quiero, me rindo hoy ante tus pies Mi vida toda se la entrego, al que formo allí mi ser Eres tan grande, siempre fiel De justicia, fuerza y poder Estoy bien guardado en tu fuerza, por donde ando mi Dios me abençoa Mi hijo, siempre estoy con ti, siempre escuto mi Dios me decir Mi hijo, no necesito de miedo, mi hijo, la batalla es mi Y en esta luta no tienes que pereza Oh, mi hijo, no necesito de miedo, mi hija Eres tan grande, siempre fiel Eres tan grande, siempre fiel de justicia, fuerza y poder Eres tan grande, siempre fiel de justicia, fuerza y poder Yo soy tu hijo, en mi iglesia, rey de reyes, rey de reyes, eterno amor Es mi Dios, el que palpita, apoderada de mi voz y de mi risa Él es mi Dios, Él es la vida, el mundo tiembla cuando su mano agita Yo soy el más grande Dios, tu eterno Dios, el amante fiel que siempre ha estado No hay nadie como tú en el cielo, tierra ni el mar Tu rostro de sol, espadas, tu voz, Dios, eres inigual Es tan grande, siempre fiel, de justicia, fuerza y poder Es por tu Dios, mi fe, rey tus reyes Es mi Dios, mi palpita, se apoderada de mi voz y de mi risa Es mi Dios, mi vida, el mundo treme cuando su mano agita Es mi Dios, el que palpita, se apoderada de mi voz y de mi risa Él es mi Dios, Él es la vida, el mundo tiembla cuando su mano agita El mundo tiembla cuando su mano agita Siempre, siempre Siempre, siempre